Ya estamos haciendo la planificación para entrar a la zona 18, tenemos que pasar obviamente una área muy complicada que es el puente de Belice, muy transitada en las horas pico y en la que no hay posibilidades de ampliación, pero estamos estudiando el tema y creemos que en un año estaremos llegando a la colonia maya. Lo que es zona 17, 18, 24, 25 ya es prácticamente una ciudad satélite. Esto llegaría al parque Colón y ahí entroncaría con el que viene de la zona 6 para poder abordar el centro histórico y todo el área sur hasta el Senma. La idea es que dejen el automóvil en su casa y tengan un servicio efectivo, eficiente, barato y que les permita transportarse a sus hogares y transportar a sus trabajos con efectividad y eficiencia.